Ok, ahora si continuamos Hola ¿Qué? Ah, no, 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 no Vaya, entonces, ahora si continuamos La presentación De la pareja O grupo número uno Es Y recibimos a Busos jueces, porque aquí si ya van calificando A su lugar, por favor, porque aquí ya tienen que estar pendientes Ustedes de las calificaciones Decile, metido Fush, fush Chuchu, 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 chuchu Decile, chuchu, vaya Jueces, atento, por favor Que ahora si ya toca calificar Vaya, recibimos A la pareja De Julio Y Tico Con la canción Cagando en tu mano Ah, colgado en tu mano Ok Colgado en tu mano Julio y Tico ¿Qué están haciendo estos cochinos ahí? A ver Dale Otra vez Pachico Chau Y Garazán Sánchez Por la noche Que yo perdí la paciencia O habla contigo Esos celos que te tienen jodido Te traje de encanto Y te hice este techo Lo exagerar Lo exageres y he puesto Que nunca has servido Tú me cerras con cualquier tuyido Chuchu... Esos celos que te hayan en el этом Funcione río yo tengo el espíritu te agarro una estrella piernas y ojas para mi cabeza yo te tomé fotos para tener pruebas eso está prohibido puedes tener problemas la agua sube a freír su padre que la frente se entere que todo está acabando en el barrio cuidado 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 que el frío es roto mucho chacho de diablo ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Vaya! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Y el último que es la interacción con el público igual 9.5 ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Vamos a ver Bichito cómo la vio. Ok, dígame. En vestuario 7. En vestuario 7. ¿Qué no le gustó? Que... Que... Solo... Era... Loco ya y... Muy pocos accesorios. Ay, perdón. Estoy en la pobreza. Ok. En la creatividad 9. Creatividad 9. Ok. Ok. El desempeño 7. El desempeño 7. El desempeño 7. Ok. Y la interacción con el público 10. 10 con la interacción con el público. Ok. Vamos a ver aquí a la Michael Jackson. ¿Qué le pareció a usted, Michael? El vestuario 10.20. 10.20. Gracias. La creatividad 9.10. 9.10. El desempeño 10. Ok. Y la interacción con el público 10. Ok. Bueno, entonces aquí está ya la pareja de Tico y el cuernudo del barrio. Calificados. Tica, por favor. Ah, la Tica, la Tica, la Tica. ¿Es el cuernudo o el cuernudo? Sí, sí. Es el cuernudo. El cuernudo y el cuernudo. O el cuernudo. O el cuernudo. O el cuernudo. El cuernudo. El cuernudo. Siempre le dicen. Siempre le dicen. Bye. Entonces, vamos a ver si ya está lista la segunda pareja. ¿Me equivoco o pasamos a la next? Sí. Ok. Dígame usted cómo se trata, de qué se trata esto. Es un desorden ellos. Es una sorpresa. Una sorpresa. No hay nombre de presentación ni nada. Sí, las rubias. Las rubias. Ok, ok. Las películas. Interpretación de las películas. Es muy show. Ok. De entretiempo. Esa no cuenta entonces. Es show de entretiempo. No, cuenta. Sí cuenta. Sí cuenta. La película de las rubias. Ok. Entonces, levanten la mano quien ha visto la película de las rubias peligrosas. Así se llama. ¿A dónde están las rubias? ¿A dónde están las rubias? ¿Quién ha visto la película? ¿Dónde están las rubias? Ah, por ellos no viven películas. Ustedes sí. Aquí está, pues. Aquí está, pues, acá. Hasta ahorita. En toda la tarde. Hasta ahorita la quita gritar y ver. De verdad, pues, aquí está todo el car. No. No, es que no le había escuchado gritar ni aplaudir ni nada. A ver qué está con eso. Hasta ahorita que dejó, de qué. ¿Qué dijiste? ¿ tener un café o el café? De noies, líder, de mi hija, pues. Tiene que la recomienda. Ah, ¿que están las perdigas? ¡Tiene que la فيase. A ver, anda perdida, va! ¡Qué� de mi hija! Viníada fue un café! Cuando andás perdida, andas callada. Si no andas perdida, andas activa. Ajá, cabal. Bueno, pero yo la recomiendo, véanla. Vaya, vaya, vaya. Entonces, ahora, pues, desde Hollywood, para todos ustedes, vamos a llamar a las rubias. Pero ahora no pregunte a dónde están las rubias. Ahora se llaman las... ¿A dónde están las rubias? Allá. ¿A dónde? Allá, allá atrás de ese hueón. Yo no las veo. Allá está. ¿A dónde? Yo no las veo. Abajo, allá las chanas, ahí, ahí. ¿A dónde? ¿A dónde? Allá. Allá. Está más achada. Mira. No. Está más achada. No están. ¡Ay, amor! No. ¿A dónde? ¿A dónde están? No. ¿A dónde, pues? Mira, mira. Mira, a dónde. ¿A dónde están? La bocina. Mira, no hay nadie. Mira. Él mantiene. ¿A dónde están, pues? Ahí, ahí. ¿A dónde, a dónde? No, mira, no hay nada, ¿ve? No. ¿Usted mira algo? No, ¿verdad? ¿Usted? ¿Y esto que tiene los lentes puestos? Imagínate. De metálico. Que ya sin lentes, choco, doble de hierro. Gracias. Vaya. Entonces, ahora pregunto, ¿a dónde están las rubias? Allá. Ah, sí, ahí están escondidas, desgraciadas. Ok. Vaya, entonces, ahora para ustedes, señoras y señores. Una, dos. Damas y caballeros. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Niños y niñas. Chicos y chicas. Gracias, todos los lentes puestos. Ay, yo se olviden de no. Buenas. Público, aliento público, al mundo de la etapa. Buenas. Buenas noches. La tiene de lado. Tranquilizadme. la tienes si ni que la presentaba a su amiga ni nada vengo sola vengo sola vengo sola pero la luz es cuáles el color o cuáles el escenario ah eso ok quien tiene esta agua aquí que ocurre esa agua puede costar una mona una mona se puede costar esa agua ahí si y que pasó odio es que sería la negra rubia si 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 rubia su nombre o no tiene nombre me llamo me llamo seita seita y de cariño me dice brise brise solo brise brise ok bueno como todos decían verdad